Bien, ya tenemos al primer invitado, pero antes de poner en pantalla a nuestro primer invitado, que es el doctor Juan Falconi, mi estimado Jorge Eicar, vamos a rodar este video, el doctor Falconi, el viernes participó de la fase de impugnaciones ante la Comisión Ciudadana que lleva adelante el proceso de selección del nuevo Contralor General del Estado. Aquí un pequeño extracto de sus argumentos de defensa de lo ocurrido en Quito. Pudo llegar a la embajada en Londres. ¿Qué dice el setenta y uno? Caducidad de las facultades de la Contraloría General. Omito todo ese nombre tan largo para ganar tiempo. La facultad que corresponde al Contralor General para pronunciarse sobre las actividades de las instituciones del Estado y los actos de personas sujetas a esta ley, así como para determinar responsabilidades, caso de haberlas, caducará en siete años, caducará, ni siquiera es prescripción, que son dos instituciones distintas, caducará en siete años. Entonces, de la embajada en Londres, a este punto, dos mil trece, al dos mil veintitrés, han pasado exactamente diez años. Ha caducado cualquier observación que quisiera hacer la Contraloría, que no quiera hacerlo. Por tanto, ese certificado y ese formulario que se aumenta acá, es, son falsos los dos. El el de admisibilidad con esa leyenda final es falso ideológicamente, porque el contenido, eso es una falsedad absoluta, y eso tendrá que investigarlo esta comisión, y de ser el caso, la fiscalía. Bueno, ahí estaba el doctor Juan Falcón, y justamente, dando sus argumentos de toda la acusación que hacía un señor que al parecer ha sido auspiciado por alguien, tiene que ser por alguien, yo no creo que aparece porque él quiso, ¿no? Debe ser auspiciado desde lo más alto. Vamos a saludar con el doctor Juan Falcón y postulante a Contralor General del Estado, doctor, gracias por acompañarnos, vimos un extracto de sus argumentos de defensa, podríamos llamarlos, de lo de las acusaciones que le hacen a usted como postulante a Contralor General del Estado, y me parece que usted tuvo una excelente exposición, he visto casi todo el video, lo felicito, doctor, porque creo que con lo que usted dijo, no queda ninguna duda, ¿por qué? Porque le han sacado un documento falso pues a usted, doctor, bienvenido. Buenos días, Jaime, mucho gusto nuevamente estar con usted, Carlita, lo igual, mucho gusto siempre estar con usted y con su audiencia, y vamos directamente al tema, efectivamente, efectivamente es una infamia, ¿por qué? Porque han falsificado un documento que yo no he presentado, inclusive uno de esos impugnantes, creo que era el más elemental, el pobre, uno de esos que fue el soltero por divorcio, creo que era el soltero por divorcio, decía, sí, claro, él no presentó porque sabía que tenía indicios de responsabilidad, mire la elucuración de este tipo de personas, porque era un pobre, un pobre hombre, que cuánto le habrán dado para que escriba y o firme ese disparate, o que él mismo lo haga, porque era tan sencillo como esto, él, él, dice, el mismo, el doctor Falconi sabía que tenía un un indicio de responsabilidad, y por eso no lo presentó, quedó claro que yo no lo presenté porque hubo también una pregunta de un comisionado, y por qué no lo presenté, porque en el artículo, soy clarísimo, ¿no? Artículo 21, 21, letra G, dice, presentar documento de caución y o responsabilidad, hice énfasis en la audiencia, reiteré, y o no es copulativo, no era presentar de caución y responsabilidad, sino y o es alternativo, cualquiera de los dos, por el apuro, imagínese una carpeta con tanto, con tanta información, con tanto requisito, y al final, no lo presentamos, pero presentamos el de caución, y ahí está numerado, no se podía alterar mi carpeta, si no lo presenté, ¿cómo aparece? Le piden directamente a contra, a supuestamente, le piden que eso es lo que dicen, esa admisibilidad que, eh, que el subsanan, porque no está ejecutoriado, mire la, la, el absurdo, la tontería que se dice ahí, por no ser grosero, y entonces, si yo no había presentado el indicio de responsabilidad penal, que no era requisito indispensable porque era uno u otro, y o, entonces, alguien, cuando requieren a la, a la contraloría, ¿de dónde salió ese formulario? Mire esto, que esto es si es de, escandaloso, ¿no? Y se pide, y han pedido a la contraloría un informe, en el que diga, pues, que cuál es el estado de cada uno, etcétera, etcétera, y en ese informe, la, la, la contraloría, tengo el, en la mente el número del oficio, cero ciento treinta y dos, cero ciento treinta y dos, el número de la contraloría, dice, que hay unas dos o tres personas que tienen un informe, ahí están los nombres, y no se quieran ir por la tangente de la ley de protección de datos porque son, el proceso es público, los documentos son públicos, los requisitos son públicos, y públicamente se ha prosuntado, se ha publicado en la página, toda la información y todos los expedientes y todas las carpetas, porque de ahí supuestamente sacan que tengo ese indicio de responsabilidad, ¿no? ¿verdad? Entonces, eso es una falsedad escandalosa, yo saco directamente mi oficio, mi, de la contraloría, en el que me certifica que no tengo, en la, en que no tengo responsabilidad, y el oficio que le dirigen a ellos también, ¿por qué? En el oficio que le dirigen a ellos, me lo envían a mí cuando yo reclamo y pido la información, y, y, pues, tengo como cinco, seis oficios que nunca contestaron, pero en el uno que me contestan, le sacan la segunda página, no está la segunda página, y en la segunda página es lo que le contesta a la Comisión Ciudadana, la contraloría, le contesta que ahí hay un índice de otras personas, ponen los nombres, pero no consta en ningún momento el nombre, esto es casi textual, no consta en ningún momento el nombre del señor Juan Eduardo Falcon y Puyo. Eso lo sabían, eso lo tenían, varias veces en distintos oficios, en distintas fechas, pedí la información, pedí el resultado, pero como ya lo había pedido directamente a la contraloría, que ellos no sabían, yo ya lo tenía, directo el de la contraloría, es que eran dos oficios distintos sobre el mismo tema, uno yo lo tenía directo, que me decían que no hay nada de indicio de responsabilidad, y el otro, el que le había contestado a la contraloría directamente, perdón, a la Comisión Ciudadana, directamente también que no había indicio de responsabilidad penal. Entonces, alguien ahí adentro, y yo creo que es más en la comisión, porque solo podría ser en la propia contraloría, ¿verdad? Que fraguaron, pero no va a fraguar un documento falso y decir a renglón seguido que no existe ese indicio, ¿verdad? Entonces, en la Comisión Ciudadana fraguaron, inventaron un formulario, falsificaron un formulario en el que decía que si hay indicios. Como eso es un formulario cuadrado, aquí lo hemos exhibido en alguna otra entrevista, pero, ¿cuál es el tema fundamental ahí? Lo que yo creo que la manera de falsificarlo fue que había ciertamente de alguien un indicio de responsabilidad, y ahí hay un código de barras que podrá servir en la investigación fiscal probablemente, un indicio de barras en los códigos, a ver si es el mismo, o a un formulario que sí tenía indicio de responsabilidad penal, le pusieron mi nombre. Y es tan absurdo esto, por eso es que yo empiezo por esa parte que usted ve, que usted ha pasado ahora mismo, Jaime, que no podía, no hay de dónde, pues. Si la última función mía fue el dos mil trece en la embajada en Londres, después estuve en Ginebra, pero en la embajada en Londres de Ginebra no hay ningún examen de contraloría. En la embajada en Londres, que fue mi última función pública que fue revisada por la contraloría, porque las otras son del siglo pasado, ministro, etcétera, ¿verdad? Entonces, no, no hicieron nunca, porque para, esto es lo otro, pues, que esta pobre gente no se dio cuenta, estos pobres, infames falsificadores, para que haya un indicio de responsabilidad penal, tiene que haber, porque no sale del aire, la contraloría no hace las cosas del aire, pues, ¿verdad? La contraloría, tan venida menos, pero debe ser un órgano serio, y no puede falsificar algo sobre nada. Para que haya un indicio, tiene que haber un examen, una auditoría, o un informe. No hubo, que por eso, digo, en mi época, al último examen, que se hizo la la contraloría, y lo leí ahí, tenía ahí el documento, hace unas recomendaciones. Ese examen fue en cuando fui yo embajador en Londres. Hace unas recomendaciones para el Ministerio de Relaciones Exteriores, para los casos de asilo político. Ni una sola observación en ningún sentido. Y entonces, ¿de dónde podía venir de la nada un indicio ni de responsabilidad administrativa, ni de responsabilidad civil culposa, y menos aún de indicio de responsabilidad penal? ¿Verdad? Entonces, y eso para mí que no obedece, no es que no obedece, eso para mí va en la línea que ha ido desde el principio, y lo denuncia, hay una denuncia en el Twitter de la ingeniera Sofía Almeida, que como el ayudante de Ulloa, y ya voy a explicar toda esa parte haciendo un resumen apretado, que eso es conocido, que como el ayudante de Ulloa es el actual secretario de la Comisión Ciudadana. Imagínese usted, el anterior secretario de la Comisión Ciudadana, que después de oír mi exposición, se lavó las manos porque dijo que le había entregado los papeles a los diez comisionados, ¿verdad? Porque el anterior, un abogado, José Almeida, el anterior secretario de la Comisión Ciudadana, era miembro también, lo cual ya era un absurdo, el miembro tendría que ser de afuera, pero ese abogado, José Almeida, era, no sé si sigue siendo, empleado en la presidencia de la República, ¿de acuerdo? Entonces, el nuevo secretario era nada menos que el colaborador de Ulloa, y con este, con este documento falsificado, culmina prácticamente y quedan abiertos al público, al más elemental sentido común y al más elemental criterio, el hecho cierto que consiste en pocas palabras en lo siguiente. Había que ir al concurso de la Contraloría, se empezó el concurso para, para, para designar el Contralor, ese concurso avanzó el trámite, es el consejo que esa, que a esa época lo presidía la ingeniera Sofía Almeida, era la presidenta y llevaba adelante el concurso normalmente, se estaba eligiendo la Comisión Ciudadana, ya se había obviamente expedido el reglamento con base en el cual se eligió la Comisión Ciudadana, en ese entonces, pero como esto querían llevarlo a su manera, entonces se defenestraron de la, ilegalmente, absurdamente, inconstitucionalmente, defenestraron de la presidencia a la, a la ingeniera Almeida para poner al abogado Ulloa, y el abogado Ulloa era tan ilegal, tan escandaloso esto, que se posesionó con la policía, ante la policía, que invadió las oficinas de la Comisión, de la, del Consejo de Participación Ciudadana, si me explico, esto es, arranca por ahí, y una vez que está, el abogado Ulloa posesionando y manejando, y decidiendo todo, legal o ilegalmente, se cambia el reglamento, se cambia el reglamento con el que ya había empezado el concurso, ya estaba en trámite, cambia ese reglamento, ¿para qué? Para favorecer, y hay, hay, yo no sé si usted lo tenga, hay una grabación que yo ya no tuve tiempo de pedir que la pasen ahí, porque tenía pues material para mucho más tiempo, alegaban un periodo máximo de quince minutos, de veinte minutos, era contrarreloj, por eso se me ve a mí hablando muy rápido, contrarreloj, lo cual es inconstitucional también, leí severa y leí, presidente, pero el derecho de defensa no tiene esa limitación de tiempo, ¿verdad? Porque la constitución garantiza oportunidad y tiempo en el derecho de defensa, pero ya vemos que ahí ha sido una suma de ilegalidades, y entonces con el nuevo reglamento, lo que se pretendía, cambiaban los requisitos de mérito, vale decir, la carpeta, y lo que se sabía extraoficialmente, porque era ahí post populi, así me llegó el chisme, que mi carpeta era la mejor, eso también es importante que se tenga claro, ¿no? Que mi carpeta era la mejor, pero entonces se le cambió para que exista un requisito académico de PHD, yo no tengo PHD, porque tengo maestría, no PHD, nunca me interesó sacar un PHD, no era un concurso académico, sino un concurso profesional, ¿verdad? Entonces, doctor, después de, perdón, sí, Jaime. Tenemos el video de Alejandro Gallo. Exactamente. A ver, el ex asesor de Sofía Almeida y ex militante de Creo, hace varios meses denunció que Aparicio Caicedo quería armar una nueva mayoría para poner al contralor y otras autoridades, vamos a ver. Exacto. La ruptura empieza cuando los postulantes del gobierno no cumplían con los requisitos mínimos para poder ser aprobados, para poder ser admitidos. Entonces, de la lista de nombres que envía el gobierno a través del Partido Caicedo de Carl Sitchin, la mayoría, la gran mayoría, más del 50%, no cumplían con varios requisitos que estaban establecidos ya previamente en los reglamentos y en la norma que rige los concursos de designación. Es allí cuando yo les digo que por más amigos que somos, por más afinidad que tengan con el movimiento, yo fui militante del movimiento, creo, yo no podía ingresar a personas, admitir a personas que no cumplen con los requisitos mínimos que están ya registrados en la norma. Es ahí, en ese punto, cuando Apalicio Caicedo nos obliga, y tuvimos una discusión en el Palacio de Cartelec, y nos obliga a ingresar a esos postulantes de la forma que sea. Entonces, incluso me amenazó diciendo que nosotros teníamos muchas complicaciones, que no nos queríamos ayudar al gobierno para que ingresen sus postulantes. Si yo entregaba información públicamente, el señor que yo le entregaba antes al gobierno, se lo entregaba a Apalicio Caicedo o a Karen, ellos ya iban a tener de antemano las impugnaciones listas para impugnar a toda la gente que no era cercana a ellos. Evidentemente, esto iba a causar que ellos obtengan el control total de la descensión de los concursos. Apalicio Caicedo y Karen Cichel me indicaron que ellos estaban interesados en todos los concursos que tiene pendiente el Consejo de Participación Social y Control Social. Entre los concursos que ellos están interesados por orden de interés, está la Contraloría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, les interesa también muchísimo para ser ellos quienes nombren a las personas, los consejeros que van a operar en todos los temas políticos, como es el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia, establecidos ya previamente los reglamentos. Ahí está justamente el video que grabó hace algún tiempo Alejandro Gallo denunciando la postura del gobierno frente a la elección del futuro Contralor y otras autoridades de control y la presión que recibía por parte de Apalicio Caicedo, doctor. Una injerencia directa, doctor, del gobierno. Es realmente escandaloso esto que quede claro. Es realmente escandaloso, Carlita y Jaime, porque yo ya lo he dicho en entrevistas con ustedes, inclusive, que se han pasado la primera mitad del del periodo presidencial tratando de manipular, tratando perversamente, antidemocrática, bajamente, porque han utilizado los mecanismos más bajos, torpes y grotescos de para para asumir y manejar todas las instituciones del Estado, todas las funciones del Estado. Desde empezó esto con la IORI y ya me pero mire esa grabación es contundente y eso este señor Gallo trabajaba en el Consejo de Participación. Caicedo lo amenazaba, lo presionaba, lo llamaba y entonces eso es realmente escandaloso, pero que el país lo tenga claro, porque la prensa en general no lo ha destacado así, no lo ha puesto así. Y miren lo grotesco y lo torpe que llega ahora hasta cortar la luz a las personas que saben que no van a hablar a favor del gobierno. Esto ya realmente bordea, bordea los límites de la insensatez, insensatez. Y el rato que quieran continuamos para demostrarles también todas las barbaridades que ha hecho el gobierno hasta llegar a mí, a mí, a al análisis de mi carpeta, ¿no? Que ahora voy a decir cosas que no he dicho, pero que las circunstancias me obligan a decirlo, Jaime. Doctor, parece ser que al gobierno le molesta que participe Juan Falconi como postulante a Contralor General del Estado, ¿por qué? Claro que sí, pues, porque yo tengo antecedentes, porque el país conoce perfectamente mi posición, porque el país sabe perfectamente que cuando fui superintendente de bancos, a mí nadie me compró. El gobierno sabe de memoria, el gobierno presidió por un banquero, sabe de memoria que Juan, con Juan Falconi, ni se compra ni se vende, como dice la canción. Entonces yo soy, y como saben que soy enérgico, ahí está la evidencia del superintendente de bancos, ahí están las denuncias que hice con mi firma, con mi nombre, ¿verdad? Por beneficio general, respaldando a los pobres depositantes, lo digo pobres en un sentido sentimental, no de desprecio, por si acaso, que quede claro, ¿no? Porque ahí le dan la vuelta a todo ahora. Y esto es realmente inaudito. De ahí pasamos a lo mismo desde el mero inicio, cuando supieron y se enteraron de que Juan Falconi, inclusive lo comentaron por un chat interno, que es la noticia que me había llegado, sería candidato, que apenas es una candidatura, una postulación, yo no puedo estar seguro en qué termina esto. Pero lo que sí estoy seguro y lo que sí creo, porque conozco mis méritos, porque tengo claro que mi carpeta era la mejor, y esa carpeta a la mejor estaba en poder de la doctora Ojeda, y esa doctora Ojeda presidía la Comisión Ciudadana. Doctor. Vamos. Sí. Dentro de esa de esa de esa impugnación que le que le tratan, digamos así, de hacerle usted, usted habla de documentación falsa. O sea, de documentación. Claro, ya vamos a eso. Ok. ¿A quién se le atribuye eso? Porque las cosas no aparecen por arte de magia. Alguien tenemos que atribuirle esa responsabilidad. ¿A quién se le atribuye? Exactamente. Yo voy a dar los elementos, Carlita, y ahí vamos. Nosotros podemos llegar a una conclusión de las responsabilidades, pero el tema es bastante más grave para ver dónde concluyo. ¿Por qué? Entonces, mi carpeta estaba y se completó todo. Dijo, John, por tiempo, no presentamos indicios, el indicio de responsabilidad, que es un formulario. Pero el formulario del que tengo cinco o seis copias ahora hasta el día de la audiencia y anterior, claro que ahí dijo un un pobre de estos despistados, de esos que están perdidos, ¿no? En la juridicidad al menos están perdidos. Que no, que no era momento de presentar documentos. Yo estaba demostrando hasta la saciedad que no existía a esa época, porque no es que puede haber un indicio de responsabilidad al de un mes atrás y que haya un indicio y que ahora ya no hay. Eso primero y lo que expliqué, además para que se pueda existir ese indicio, tiene que haber un examen, tiene que haber una información o tiene que haber una auditoría del ente, porque no establece un indicio de responsabilidades penales de la nada, ¿verdad? Además, en mi caso particular, yo había explicado, retomo un poquito, que mi última función pública fue la embajada en Londres, en la que fui examinado por la Contraloría. Todos satisfazarios terminaron en una recomendación, en algún caso terminaron una recomendación, dos exámenes, y en el otro era también otra recomendación respecto de la política que debía, pero yo no era el canciller, pero sin embargo, la recomendación era respecto de la política que debía tener el Ministerio de Relaciones Exteriores para los asilos diplomáticos. Y nada, nada de nada que tenga que ver la parte económica, ¿me explico? ¿Y por qué esto es lo de la Contraloría? Porque parte de lo que les aterroriza, aterroriza, es que la función completa de la Contraloría es velar por los recursos del Estado, los recursos económicos, y velar porque las instituciones del Estado cumplan su misión, no pueden hacer lo que le da la gana, sino la razón de ser por la que existen. ¿Sí me explico? Entonces, esto es básico, y esta parte de la Contraloría no conozco que se haya hecho mucho, ¿verdad? Entonces, vuelvo al tema. Había un reglamento, presidía la ingeniera Almeida para hacer un poquito la secuencia. Si me permite, Jaime, puedo manejar eso, ¿no? Claro que sí. A ver. Interrumpen el momento que estimen, para cualquier aclaración, entonces yo voy haciendo la secuencia, más o menos de la secuencia, lo más importante, ¿no? Y me disculpa, ando con un poquito de alergia que me pica la nariz. Entonces, el Consejo de Participación dicta el reglamento para el concurso para la Contraloría. Es un concurso de oposición y méritos. Dos partes, ¿no? Es los méritos y la oposición. Entonces, dicta el reglamento, el reglamento empieza el concurso. Se elige inclusive la Comisión Ciudadana, que es la encargada de manejar el concurso en todas sus etapas. De ahí a ahí puede haber la intervención del Consejo de Participación mediante una apelación, pero todo maneja y esa Comisión Ciudadana es para que exista la garantía de seguridad. Pero bueno, tal vez es importante también que quede claro esto para la audiencia. Esa Comisión Ciudadana está integrada por diez miembros. Cinco son, como se diría comúnmente, de cajón. Cinco son natos, van de hecho, que representan a las cinco funciones del Estado. Vale decir, función legislativa, función ejecutiva, función judicial, función de transparencia, función electoral. ¿Verdad? Nosotros tenemos hoy por hoy cinco funciones del Estado. Y cinco son los delegados de la ciudadanía propiamente dichos, directamente, que intervinieron también en unos concursos, unas postulaciones, y se los escogió. ¿Verdad? Entonces, en este caso, presidía a esa época la Comisión Ciudadana, la doctora Ojeda. Y lo que yo sabía, extraoficial, es que la doctora Ojeda tenía mi carpeta. Y lo que se sabía también de extraoficial, todos los postulantes, que mi carpeta era la mejor. Que el mejor currículum, que las mejores presentaciones, que las mejores respuestas a los requisitos académicos, etc., siempre eran las mías. Entonces, que mi carpeta era la mejor. Había que hacer todo lo posible porque no llegue a la posición, ¿verdad? Y entonces, ahí, defenestran. Sacan de la presidencia a la ingeniera Almeida, y posesionan con la policía, ante la policía, y respaldado por la policía, al abogado Ulloa. El abogado Ulloa, hay fotos en campaña con Lazo, totalmente del lado de Lazo, ¿no? Necesitaban un hombre que responda a Lazo, al gobierno. Bueno, una de las primeras cosas que hacen es que cambian el reglamento. Y en el reglamento cambian los méritos, cambian los requisitos, y cambian, sobre todo, para dejar la posibilidad de la trampa sobre la que han vivido y se han manejado, cambian el sistema de evaluación de las preguntas, y las convierten de preguntas previas, establecidas, sabidas y conocidas, no por los participantes, salvo 24 horas antes, o algo así, las pruebas subjetivas, para que el delegado del gobierno favorezca al candidato que le interesaba al gobierno. ¿Se me explica? Así de sencillo, ¿no? Entonces, ese reglamento fue la principal causa por la que llevaron al Consejo de Participación al juicio político, por haber cambiado ilegalmente un reglamento cuando estaba empezado el concurso. En el juicio político fueron censurados. Esto es historia de lo más reciente, ¿verdad? En el juicio político fueron censurados. Y tenían que haber terminado ellos. Pues ahí plantearon una acción de protección. Una acción de protección con la corruptela que si alguien ha prostituido las acciones de protección es este gobierno. Lo he dicho y lo repito, han prostituido las acciones de protección porque con la influencia del gobierno, y tengo para mí que hasta con manejos económicos han conseguido de jueces cualquier cosa. No quiere decir que todos y cada uno de los jueces son incorrectos, pero ellos se han manejado con los jueces corruptos, ¿verdad? Desbarataron esa parte de la institucionalidad y la credibilidad, por supuesto, en el sistema democrático, en lo que tiene que ver. Pero cuando hacen fraude, cuando hacen trampa, sí es democrático. Y cuando alguien los critica, no es democrático. Entonces, como fueron destituidos por la Asamblea, plantearon la acción de protección y siguieron trabajando. El consejo presidió por Ulloa hasta que la Corte Constitucional los destituyó. Ahí ya no tuvieron más remedio. Cuando los destituyó la Corte Constitucional vino ya a actuar en el Consejo de Participación los suplentes. Acuérdense que se tenían que posesionar ante el Congreso. Cuando se conformó con los suplentes, siguió el concurso. Pero esto duró hasta febrero de este año, en que se eligió a los titulares que están ahora. Le guste o no le guste a cualquier persona, son elegidos por el pueblo en las votaciones de febrero pasado. En la misma votación que se negó esa consulta tramposa, ¿verdad? Entonces, de ahí quede claro también que el secretario de la Comisión en ese entonces, y lo dije en la audiencia el viernes, era el abogado José Almeida. Entiendo que sí, José Almeida, empleado de la Presidencia de la República. ¿Ya? Está claro. Porque es el delegado de la Presidencia a integrar la Comisión. Pero lo curioso era que en lugar de haber un secretario de fuera de la Comisión, como en el natural, un miembro de la Comisión era el mismo, y nada más que el miembro de la función ejecutiva, era nada más que el secretario de la Comisión. Y así empezaron a manejar todo esto. Y miren que el video que han pasado ustedes, pues, desde antes era todo este manejo. Se continuó el... Regresemos un poco a la parte... Se continuó el concurso, pero regresemos a esta parte, ya que es dentro del concurso, en el análisis, en la evaluación, la etapa de las impugnaciones. Y resulta que dos sujetos, obviamente mandados a ellos, consignados a ellos, después. El último lo traté, y lo repito aquí porque así lo dije, de ignorante, porque realmente era un ignorante a ojos vistas. ¿Quiénes son ellos? Las personas que impugnan su postulación para la Contraloría. ¿Quiénes son? Ya. El segundo es un Almeida. Son unos desconocidos. O sea, no son personas que representan a nadie. No tengo ahora los papeles a la mano de esto de una oficina. Pero el segundo es un Almeida. Perdón que interrumpa. Perdón que interrumpa. Una vez que usted ese día desenmascaró a quienes están oponiéndose a su participación y todo, hay un documento que se ha falsificado. Exacto. Y que no es emitido por la Contraloría. Exacto. Quien denuncia esto, me imagino que debió sacar un documento directamente desde la Contraloría. ¿Usted tal vez va a tomar acciones legales contra estas personas con quienes han intentado dañar su imagen? Pero es una de las cosas que estoy pensando. Obviamente, Jaime, es muy oportuna y muy importante su pregunta. ¿Por qué? Porque aquí se dan estos hechos. Mire que esto es interesante saber. El hecho cierto es que falsificaron un documento, un formulario, en el que yo salía con ese indicio de responsabilidades, que en 10, casi 10 formularios que he pedido yo directamente, y creo que se puede consultar directamente, sale que no. Pero lo más importante es que esto, hay un oficio, el oficio 0132, creo que es del 9 de diciembre o por ahí, que la Contraloría le dice al Consejo de Participación una lista, está en la segunda página de este oficio, en que le da varios informes la Contraloría al Consejo de Participación, y en la segunda página dice varios nombres, hay una persona tal, otro cual, no vienen a mi memoria y no tendría que necesariamente decir los nombres, que tampoco sería ilegal ni tampoco va contra la ley de datos personales, que ya lo voy a explicar. Y entonces, pero en ese documento, cuando yo pido y reclamo, ¿dónde está? Deme a mí este informe, dice vamos a pedir a la Contraloría, la Contraloría contesta, y dice en la página 2, en la página 2, que también será su extranjero, porque hay dos delitos, alterar un documento público, que es haberse sacado la página 2, con un cinismo impresionante, me envían, me reenvían el documento de Contraloría, y dice aquí está, pero sin la página 2. Y en la página 2 decía, hay tales personas que tienen tal responsabilidad, pero el señor Juan Eduardo Falcón y Puy, en ningún momento se ha dicho que tenga indicio de responsabilidad penal. Y a la tercera página viene la firma de todos los departamentos que ellos asaban. Pero esto es el cinismo y la estupidez humana, llegó a tal extremo que la página 2 que sacaron, le agregaron, donde dice en la página 2, Juan Falcón y Puy no tiene indicio de responsabilidad penal, le agregan una tercera página a ese documento, con un formulario falsificado, en el que sale que sí tengo indicio. ¿Qué más grotesco y más estúpido que esto hay? ¿Sí me explico? Eso es lo que he explicado exhibiendo los documentos. Lamentable, pues que en este caso, inclusive, lo hice poner los documentos en la pantalla, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo grave en la legal? Yo dije, yo voy a presentar una denuncia y tengo que salir de urgencias, hacerlo con calma, pero que quede claro esto también, Jaime, que lo voy a mencionar, porque esto es muy importante. El artículo 422, que se oiga claro, artículo 422 del COIP, Código Integral Penal, si me permite lo leo y lo puede cualquier persona verificar, ¿verdad? Y lo harán los abogados, deberán denunciar quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la ley, y en especial, uno, la o el servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, conozca de la comisión o presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. Y de ahí sigue. Pero, ¿qué más? Eficiencia de la administración pública. Y le repito, ahí sigue. Entonces, ¿qué eficiencia de la administración pública cuando abiertamente falsifican un documento y a un documento que estaba con indicios de reposición, le cambian el nombre y le ponen mi nombre? Ahí hay un aspecto bien importante, porque esos documentos tienen un código de barras, y se podrá, con toda la tranquilidad y pericialmente, demostrar si hay diferencia, cuál es auténtico, cuál corresponde, a quién corresponde. Doctor, ¿cuál es el procedimiento a seguir luego de que usted ha presentado su descargo? Ahora tiene la comisión que resolver. Buena pregunta también, porque el tema queda muy claro. La tiene que resolver con base a mi exposición, con base a los documentos. Yo dejé una carpeta con toda mi información, que ya no es que es la carpeta de los méritos, sino la carpeta de esta documentación a partir de la impugnación. Pero es que hay un tercer elemento ahí, Carlita, de las infracciones cometidas, ¿no? Porque, ¿quién filtró esto a la prensa? Porque ese documento falsificado lo filtraron. Por eso es que yo actúo inmediatamente. No es que aparece ahora. Ya lo vi en las redes, ya salió en unas redes. La misma Radio Pichincha dio cuenta, ¿verdad? Porque había, en el formulario de admisibilidad, me habían puesto que tenía indicio de responsabilidad penal con base en un documento que ellos sabían que era falsificado. Si es que no fue, ahí mismo que se falsificó. Porque dudo mucho que el formulario falsificado haya salido así de Contraloría cuando al mismo tiempo estaba dando un certificado que no hay indicios. Entonces, es que es grotesco, ¿sí me explico? ¿Qué pensaron con esa falsificación? Que se iba a quedar ahí, que yo iba a estar impugnado disque por tener indicios y me iba a quedar callado y todo, no había pasado nada. En el paisito que han creído que podían manejar por decreto ley. Están perdidos. Perdidos de medio a la mitad, pues, mi querido Jaime. Y por eso es que es ignorante, ignorante lo que ratifico, porque ignora lo más elemental. Agarraron un par de, unos hombrecitos por ahí para que funjan de impugnantes. El segundo impugnante, el que dice que empieza diciendo en su escrito de impugnación que es soltero por divorcio. Por eso dije que era ignorante. No sabe ni siquiera su estado civil. Y no sabe que no existe soltero por divorcio. La verdad. Ya mismo, ya solo falta que venga. Ese es capaz de decir soltero por viudez. Equivaldría a decir a soltero por viudez, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto ahí? Que la falsificación es tan grotesca, que el manejo es tan grotesco. Dos mamarrachos actuando a favor del gobierno, por el gobierno, impugnando con faltas de ortografía horrorosas, pero horrorosas. Quiso decir habrá y escribió habrá. Del verbo haber cambió a abrir. Y eso, uno de los tantos escandalosos, además de que se presentaba como soltero por divorcio. Entonces, ahí hay estos delitos. Ahí, mire, el deber de denunciar después de mi intervención tiene la obligación. No, el presidente de la comisión, el deber de denunciar. Y que no se hagan los preocupados, porque algo mencionaron ahí en el momento de la audiencia, con la ley de datos personales. Que no se hagan los preocupados con eso. Porque si bien hay que proteger los datos personales, el número 4 del artículo 7 de esa ley, permítame también, Carlita y Jaime leerlo, expresamente dice esto. Porque a mí no me iban a asustar con la ley de datos personales. Bueno, que el tratamiento de datos personales se sustente en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos al responsable, derivados de una competencia atribuida por una norma con rango de ley. ¿En qué caso es el concurso? Porque si es un concurso abierto, si la información está publicada en las páginas del Consejo de Participación, etcétera, etcétera, cualquier nombre, si para impugnar son los nombres públicos y las carpetas públicas, ¿de qué ley pueden preocuparse del tratamiento de los datos, de la información personal? Si el artículo 7 dice el tratamiento legítimo de las personas y el tratamiento será legítimo, ilícito, si se cumple con algunas de las siguientes condiciones. Y pone varias entre las que acabo de mencionar, la 4, ¿verdad? Entonces, tiene la consecuencia penal, no hay límites con el trato de la información de carácter personal, y lo que sí tiene ahora es que ahí tiene el deber de denunciar, o están tipificando otro delito. Porque solo pudo ser en la comisión, y yo lo dije así, lo que repito aquí, Jaime, solo pudo ser en la comisión ciudadana. La presidenta era la doctora Ojeda, quien lo que yo sabía extraoficial que tenía mi carpeta, era la doctora Ojeda, y eso se manejaba con el secretario, que me ponía una que otra comunicación, y ahí creo que fue él quien me dirigió esa comunicación incompleta que yo reclamé, y el secretario que era, al mismo tiempo, miembro de la comisión en delegación de la presidencia de la República, y era empleado, no sé si siga siendo, de la presidencia de la República. Y ese diálogo, esa conversación, como denuncia este señor Gallo, complementa el entorno del fraude permanente que ha querido hacer el gobierno a través de este concurso. O sea, a quien habría que preguntarles, al gobierno, ¿qué es tanto temor? ¿Por qué tanto temor que yo, que Juan Falcón y Puy, acceda a esa posición de control? Porque sabe que lo voy a controlar, todo lo que tenga que controlar, y que a mí no me compran. Básicamente es eso, mi estimada Carlita, mi estimado Jaime. Doctor, ¿cuántos postulantes hasta el momento todavía están en esta...? Yo le digo, lamentablemente, lamentablemente, creo que habían salido 53. No sé, estimado Jaime, porque no sé ni siquiera si terminaron las impugnaciones, ¿verdad? Arrancaban creo que 103, y habían... Convalidaron a los que no habían presentado un requisito, que era la declaración jurada, ¿verdad? Y además, es que esto pues ya son unas semanas, en montones de detalles. Cuando se vuelve a este, llamémoslo para diferenciar y entender las cosas, cuando se vuelve al reglamento original, se vuelve por orden judicial. En este estado ya estamos, por una sentencia clarísima, ahí sí procedente, planteó alguien una acción de protección, y un juez de Rumiñahui estableció que deba seguirse el concurso, volviendo al reglamento original. Entonces ya no tuvieron más remedio, y el Consejo de Participación actual tenía que aplicar la sentencia, como la está aplicando y la mencionan con frecuencia, ¿verdad? Correcto. Doctor, la última, ya en otro tema. Me gustaría tener su criterio sobre una propuesta que está hablando un candidato a la presidencia de la República. Fernando Villavicencio dice que si él gana la presidencia de la República, va a convocar a una, no a una asamblea, a una consulta popular, para regresar a la Constitución del año 98. ¿Qué criterio merece? Mire, esa Constitución del 98 ha sido reconocido mundialmente como una de las constituciones más avanzadas. La del 98, la que se hizo en el cuartel. Exacto. No, pues, volver a, estoy hablando de la del 2008, perdón. No, no, la propuesta de él es convocar a una consulta popular para regresar a la Constitución del 98. Eso lo propone Villavicencio. Ya, eso es un absurdo, y voy a, y empiezo por una aclaración, porque en esto la doctrina es absolutamente uniforme. Había un gran maestro chileno que decía, en esto todos los autores están de acuerdo. Siempre se puede volver y se puede ir al poder constituyente. ¿Quién es el poder constituyente? El pueblo, el mandato. Sí, pero lo que de volver a una Constitución ya es un absurdo. Propio de este, de este, que es otro ignorante, pues, ¿no? De este villano, villanosencio, que cobra por hablar, cobra por callar. Ya demostró su actitud de perro fiel a lazo, que inclusive es el que le paga ahora, dice que el gobierno le paga las encuestas para que aparezca más alto de lo que está. Entonces, un ignorante porque ni siquiera ha exhibido, como se lo ha pedido cientos de veces, que se le ha pedido que exhiba, pues, el título de periodista. Y si es de periodista de investigación, a ver qué universidad se lo dio. Yo puedo exhibir mis títulos, puedo exhibir todos los premios universitarios que tengo, si me los piden, ¿verdad? Pero este, ¿de por qué no exhiben? Mi título es de la Universidad Católica de Guayaquil, de la que fui decano de la Facultad de Jurisprudencia, ¿no? Y soy profesor honorario desde hace años. Entonces, los títulos se exhiben y eso es lo que se hace en este concurso, ¿no? Pues bien, entonces se puede siempre acudir al poder constituyente, pero regresar a una constituyente, como usted bien dice, esa la presidió el doctor Ubal Durtado, la de... Tenemos que regresar al Sucre. Exacto. Perdón, claro. Tenemos que regresar al Sucre. Claro. Y la presidió Ubal Durtado, como usted bien dice, terminó en un cuartel, ¿verdad? Redactándose en un cuartel. No tiene la doble legitimidad, que si me da el tiempo, la explico. La doble legitimidad, la del 2008. La del 2008 está reconocida como la más avanzada del mundo. Es la primera que establece que Ecuador es un estado de derechos y de justicia. Aunque la justicia, que es un servicio público de justicia, esté tan venida a menos hoy por hoy en Ecuador. Con jueces pícaros e ignorantes. No todos, por supuesto. No todos, felizmente. Pero pícaros e ignorantes, que cuando reúnen esas dos características, ya se imagina el sistema de justicia, cómo funciona, ¿no verdad? Entonces, para volver a esa constitución sería absurdo, no cabe. Porque es decir, para eso una reforma a la constitución actual. ¿Cómo regresa usted a una ley vigente a otra época, en otras circunstancias, en otro tiempo? Fue válida en su momento. Era además una constitución de transición, si se quiere. Y entonces, pero regresar, ni por consulta. Se puede consultar después, pero regresar a la constitución del 98 es regresar al texto de la constitución del 98. En ese caso, la única alternativa sería llamar a una nueva constitución. Y la del 2008, le explico en dos palabras por qué decía yo que es la más legítima. Porque normalmente hemos tenido tantas constituciones en la agitada vida política ecuatoriana, cada vez que había un golpe de Estado, cada vez que había, no había razón de que sea así, pero esa era la costumbre, cada vez que había un golpe de Estado, había que convocar a una constitución, porque el golpe de Estado interrumpía el régimen de derechos, y el gobierno que daba el golpe era de facto, era de hecho. Entonces, se volvía a la legalidad en el país mediante una constituyente. Pero el país ya estaba constituido en 1830, cuando se separa de Colombia, y aún antes, la primera constitución, no sé si aquí lo he dicho alguna vez, pocos lo conocen, pero hay gente, abogados más estudiosos, que sí saben, es la de 1812, que es la que crea el Estado de Quito, con ocho provincias de la serranía ecuatoriana. Y de ahí, pues, sí, seguimos adelante, esto viene, viene Colombia, viene la independencia, nos separamos, éramos el Departamento del Sur, nos separamos en mayo de 1830 de Colombia, no era la Gran Colombia, eso se lo conocía generalmente, pero era la República de Colombia. Ecuador fue parte, el Departamento del Sur, de la República de Colombia. En mayo de 1830 nos separamos, y ahí vino en Río Bamba la constitución de 1830. Pero la constitución de 1821 de la República de Colombia, que fue la primera, también nos tocaba, porque habíamos sido desde 1821 a 1830, parte de la República de Colombia, ¿verdad? Y cualquier constitución posterior a estas, son constituciones derivadas. Siempre se puede ir y consultar al mandante, pero son constituciones derivadas. Entonces, hay una constitución, llegamos hacia la del 2008, con esta secuencia. Claro que el presidente Correa la propunaba una nueva constitución, pero él no la redactó, pues, como a veces se pretende en todas esas distorsiones históricas. Y lo voy a explicar. Se hace una consulta popular, si quieren o no quieren una nueva constitución. Se dijo que sí. Entonces, cuando la mayoría dijo que quería una nueva constitución, la mayoría del pueblo, en las urnas, se convocó a los diputados constituyentes. Se convocó. Esos diputados instalados redactaron la nueva constitución. La nueva constitución que rige hasta ahora. Pero cuando estuvo redactada, lo que fue novedoso y es la doble legitimidad, no quedó ahí y se la puso en vigencia como usualmente se lo hacía, sino que esa constitución aprobada por los diputados constituyentes, se la sometió otra vez a plebiscito. Y el plebiscito aprobó ese texto constitucional. Y ahí entró en vigencia en octubre del 2008. Si no me equivoco, el 22 de octubre, pero octubre del 2008, ¿verdad? Entonces, esa es la vigencia, esa constitución, bajo esas consideraciones, es la, además de que es la más avanzada, tiene defectos, tiene problemas, por supuesto. Pero eso se puede corregir con una reforma o ir a una nueva constitución. Pero no es que se puede, a esa constitución se la puede echar por tierra porque sin conocimientos de derecho constitucional, del sistema democrático constitucional, se puede ir a decir, volvemos a tal constitución, porque la mayoría lo dijo así en consulta popular. Es una estupidez propia de un estúpido y de un pícaro como ese fulano de Villanocencio. Doctor, quiero agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. Siempre es grato conversar también con el doctor Juan Falconi. Y bueno, hoy tuvimos una entrevista con interrupciones, pero en todo caso, ya en el transcurso de la tarde verán la entrevista completa del doctor Falconi. Gracias, doctor. Soy yo, mi estimado Jaime, quien agradece y ya usted da cuenta de eso, de ese impase de los suigéniles de esta entrevista, gracias a quienes cortan la luz, que coincidentemente, que repito, no hay coincidencia, que la cortan al mismo tiempo a la candidata Lucía González en otro medio, Radio Pichicha, que protesta irradamente, que la cortan y se están llevando a cabo las audiencias en la Comisión Ciudadana, abajo del Consejo de Participación, etc. Pero además de que yo le agradezco, y en esta vez, Jaime, esta entrevista ha tenido para mí, inclusive, mire que avanzo dos o tres cosas muy importantes, como la responsabilidad penal de la Comisión, de aquí en adelante, de mi denuncia en adelante. Supuesto que toda la Comisión no sabía de ese fraude, de esa falsificación, la posibilidad de otro delito. Esta, en esta oportunidad, esta entrevista, casi, casi que me ha servido como desahogo. Para mí ha tenido efectos terapéuticos, mi estimado Jaime, porque poder explicar sin límites, sin que le estén cortando el tiempo, sin... Lamentablemente, pues tampoco es la naturaleza de la entrevista sin tener los documentos a la mano. Y ese video que usted ha publicado aquí, son categóricos, dicen todo, más la verdad, que la ventaja de decirle es que siempre es la misma, que lo he dicho porque los documentos los exhibí y están a la orden de cualquiera. Gracias a usted, mi estimado Jaime. A Carlita, por supuesto. Gracias al doctor Juan Falconi Puig, postulante a Contralor General del Estado. Después de acudir a la etapa de impugnaciones, pues ya estuvo justamente explicando por qué a él lo impugnaban a través de un documento falsificado de no Contraloría, sino alguien apareció con un documento falsificado y con eso intentaban hacerle daño como postulante a Contralor General del Estado. Ya está claro el tema. Contralor General del Estado